Y cada mañana se me derrumbó de la puta realidad Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Seguís vosotros Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Ahí vamos Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó Y hoy en el mundo toda la vida es la que te echó ¿Estás tú? ¿Qué te смотрas? ¿Qué te invadirás? ¿Qué te paraíste? ¡Gracias por la venida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!